El campo buscó en todo momento ir a buscar el partido, el triunfo, sabiendo que por ahí con el empate se clasificaba también, o va a ser en día, pero fue la personalidad que tuvo como para no meterse atrás, no buscar el punto, y eso fue muy importante con jugadores que ya tienen mucha experiencia, en el caso de Román, en el caso del Lobo, que te manejan un partido de adentro, pero eso es lo que rescata el equipo, y después bueno, cómo estuvo parado en la cancha, creo que estuvo bien parado. Gracias. Checho, te molesto para FM Nueva Latina de Pergamino, vinimos hacia aquí, desde este estadio, Douglas, que por ahí pensaban que iba a ser partener, primero te quiero felicitar, porque es un tipo de pura cepa de aquí, qué alegría, ¿no? Para mí es una alegría enorme, enorme por volver a la categoría máxima de argentino, uno sufre por el club, ya sufrimos cuando se fue al descenso, que a nadie le gusta eso, bueno, hoy que tenemos la posibilidad de festejar, de volver a la primera división, para mí es una alegría enorme, la verdad estoy muy feliz. ¿Costó más de la cuenta, te parece este campeonato? Sí, costó muchísimo, sí, costó, y no es fácil, no es fácil, y más cuando tenés cinco ascensos, con diez equipos, cinco ascensos, todos quieren ascender, ninguno, y se hace muy parejo, hoy el Nacional B, un campeonato muy duro, muy parejo, tiene que ir a las provincias, los equipos juegan bien, se arman bien, no iba a ser fácil, todos sabían que no iba a ser fácil, pero bueno, por suerte, se le complicó un poco de entrada a argentino, por suerte logró triunfos en los últimos partidos, que le dio la posibilidad de ascender. ¿Pensás que a los equipos que estaban pensando en el ascenso, a esos conjuntos, sintieron la presión del campeonato? Porque a falta de esta fecha, siete con posibilidades. Lo que pasa es que hay equipos que tienen mucha historia en primera división, ¿no? Y cuando bajan al Nacional B, parecería que tienen la obligación de volver inmediatamente, ¿no? Argentino por ahí es uno de los casos, quizás otro club que nunca pisó la división, la primera división, le cuesta un poco menos, no hay tanta presión como la que puede tener un equipo como es Argentino Junior, pero como te digo, el Nacional B está muy parejo, está muy bueno, está muy fuerte, hablo que está bien el Nacional B, bueno, con equipo duro, Bob Esadula hoy jugó un partido, sinceramente jugó muy bien, estuvo hasta, creo, el partido pasado, posibilidades. Y es un equipo que jugó bien hoy, por eso se le complica a cualquiera, pero seguramente la presión es distinta, ¿no? El tema Riquelme, ¿cuánto se lleva en el porcentaje del ascenso? No, Román no tiene porcentaje, Román cumplió lo que tenía que cumplir, lo que vino a cumplir, Román es un tipo que se fija objetivo y trata de cumplirlo como sea, ¿no? Él se fijó cuando vino acá, el ascenso que quería llevar a Argentino a primera división, por suerte lo logró, seguramente transmitiendo su experiencia dentro y fuera de la cancha, jugando como juega él, que para mí siempre lo voy a decir, es uno de los mejores jugadores que vi. Y bueno, bien, contento por él porque por ahí, no sé si lo habrá tomado como revancha, digamos, de decir, todavía puedo seguir jugando, pero feliz, feliz por él porque se lo merece un muy buen partido. La última y te dejo, muy amable, ¿eh? En este campeonato, ya en el cierre, ¿pensás que se queda Riquelme? No, no tengo ni idea, la verdad no te puedo contestar eso porque no lo sé, no sé qué piensa el técnico, no sé qué piensa Román, eso lo decidirán ellos, los directivos, seguramente, bueno, no, que puede tener un jugador así en un equipo, pero lo piensan ellos, yo no sé. Gracias, ¿eh? Nada, gracias.